¡Un mal atazo! Muchas gracias. Muchas gracias, queridos compatriotas a todos. Primero, para pedirles mil disculpas por la demora. Sé que han estado de temprano. Y he escuchado a algunos compatriotas que efectivamente han estado esperando de temprano. Y la verdad que les pido mil disculpas. Pero no ha sido porque no quería venir acá. Sino que hay tantos problemas en el país que a veces uno tiene que estar la agenda jalándola. Porque en muchos sitios hay problemas. Los problemas que escucho acá se repiten en diversas partes del país. Hoy día, por ejemplo, estamos preocupados por lo que está pasando en Pichanaki. Nuestros compatriotas en Pichanaki han tenido problemas. Allá hay dos ministros que están tratando de que la mesa de diálogo se retome para encontrar el camino del desarrollo, el camino del bienestar en paz social. Pero el Perú es más grande todavía. Y tenemos que seguir monitoreando, viajando a los diferentes lugares del país porque requieren la presencia del gobierno. Bueno, conversar con la gente, entendernos, es fundamental. Chiclayo, la capital de Lambayeque, es una ciudad promisoria, pero también golpeada. Hace poco, o hace poco, ya hemos visto casos de corrupción desde el mismo gobierno local. Y antes, ya hemos visto estos problemas de desgobierno en Chiclayo. ¿Por qué tiene que pasar esto en Chiclayo? Tenemos que unirnos todos para poder sacar adelante a Lambayeque. Desde acá, yo me comprometo a seguir avanzando con los proyectos de Lambayeque para que también haya un compromiso de las autoridades lambayecanas de que se trabaje con transparencia, con calidad y con eficiencia. Transparencia para que puedan ser fiscalizados todo lo que se actúa, todos los gastos sean fiscalizables. Calidad y eficiencia porque con menos plata poder hacer mejores cosas y hacerlas más rápido. Por ejemplo, este colegio, el Carbides. Este colegio, ¿en cuánto tiempo se ha hecho? Dos años. Dos años se ha hecho este colegio. ¿Cuántos años tiene el Iturregui? ¿Cuántos años tiene el Iturregui? Claro, porque a veces, por populismo, por querer hacer las cosas, simplemente por cumplirlas, se empieza mal y se termina mal. Ese colegio, el Iturregui, ya viene como tenido como tres intervenciones y no se termina. Y es lógico que los padres y madres de familia de ese colegio estén pues exaltados, estén preocupados y estén demandando una solución porque no cabe pensar que en cuatro años o en cinco años no se encuentre una solución. Pero, bienvenidos, así funciona la burocracia en el Estado peruano. Tenemos este gran problema porque muchas veces los burócratas prefieren ampararse en un informe legal y no firmar y se paraliza una obra porque no ven que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan estas obras. En marzo iniciamos el año escolar. En marzo se inicia una etapa más de lo que es la vida escolar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Bien para los miles de chicos y chicas que van a asistir al Carváis. Y problemas para los otros colegios que hoy día no pueden tener la suerte de ser inaugurados porque a veces les falta la baranda y nadie se va a arriesgar a inaugurar un colegio sin la baranda. Y además de esto, muchas veces tenemos el problema de las plazas y muchas veces tenemos el problema de que la obra se hizo con corrupción. Y entonces alguien tiene que cortar eso. Es por esto que yo le pido a Jaime, a nuestro Ministro de Educación, que por favor Jaime, resuelvas de una vez el problema del colegio Iturregui para que nuestros padres de familia, pero sobre todo nuestros hijos y nuestras hijas no estén en esa incertidumbre de dónde van a estudiar, dónde van a estudiar nuestros hijos y dónde van a estudiar nuestras hijas. La educación es fundamental para el país. La educación es esa herramienta, ese instrumento que nos permite avanzar y que nos permite luchar contra la pobreza. El Perú, en las décadas, en las últimas décadas, ha apostado a las materias primas. Hemos apostado a la exportación de gas, de petróleo, de minería, etc. Y no hemos conseguido el desarrollo que queríamos. Lo que hemos conseguido es desigualdad. Porque unos se beneficiaron frente a otros que se perjudicaron. Y lo que hemos construido es un país con brechas de desigualdad. No hay un tema de falta de libertad. Como cantamos en el himno nacional, somos libres. El problema que tenemos es que no somos iguales. Y muchos, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Eso es lo que está pasando. Y, particularmente, los pueblos altoandinos y los pueblos de la Amazonía. Chiclayo está bien. Es una ciudad costera, moderna, una ciudad emprendedora. Su problema no es un tema de crecimiento económico en Chiclayo. Acá hay comercio, acá hay industria. El tema es, ¿y qué hay en Incahuasi? ¿Y qué hay en las zonas altoandinas? Tenemos un problema, entonces, de desigualdad. Tenemos un problema porque el Estado, el Estado tradicional, el Estado peruano, durante su etapa republicana, ha querido construirse en la costa. Lo primero que se construyó fue la Panamericana, frente al mar. Pero nada con la sierra y nada con la selva. Y, por eso, muchas familias altoandinas y de la Amazonía se vinieron a la costa a buscar oportunidades, a buscar un sitio donde ubicarse. No importa, es un asentamiento humano. Después nos darán el agua, después nos darán la pista, después nos darán el alumbrado. Así empezamos. Muchos hemos empezado así. Y, hoy día, lo que tenemos es la costa peruana, que es aproximadamente el 12% del territorio nacional, alberga al 69 o 65% de la población peruana. Y la Amazonía, por ejemplo, que es el 65% del territorio nacional, solamente tiene el 29% de la población. ¿Qué pasa con el agua? Las reservas de agua dulce están yendo el 97% se va a la Amazonía, donde vive solamente el casi 30% de la población. ¿Saben con cuánto vive la costa de agua? Con el 1.7% de toda la reserva de agua. Y todavía botamos millones de litros diarios al mar. Y nos estamos peleando por el agua, en el sur. Y menos mal, que les estamos sacando proyectos también que son de 80 años. Sueños de 80 años, como Olmos. Que gracias al trabajo de su presidente regional, de sus congresistas, hemos podido resolver ese problema. Y hoy día tienen más de 38.000 hectáreas para ustedes, para Lambayeque, más 5.000 para el Valle Viejo. Y eso, todavía falta ampliarlo. Pero lo que estoy viendo es que entonces Lambayeque puede doblar la cantidad de hectáreas de terreno para la agricultura, para la agroexportación. Entonces, Lambayeque no solamente es una región que exporta recursos naturales, es una región que puede generar industria desde la base de la agroindustria. Pero sin educación no se hace nada. Porque hoy día, el no tener una profesión, el no tener un estudio técnico superior, los descalifica en el mercado laboral. ¿Cómo entrar al mercado laboral si no se sabe hacer nada? Antes, estimábamos mucho y valorábamos al que sabía hacer algo de gafitería, algo de carpintería, algo de electricidad. Hoy día, cuando uno quiere un gafitero, no quiere alguien que sea como el pato, que nada mal, camina mal y vuela mal. Sino, quiere un experto, un especialista, quiere un gafitero, no alguien que sepa poco de muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que entender hoy día, es que la competencia a nivel mundial ha cambiado mucho. La competencia a nivel mundial nos hace competir con otros países de la región, como Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Pero también nos hace competir entre nosotros. La Bayeque compite con Piura, y compite con Arequipa y Cusco, y compiten con Junín, con Cajamarca. Entonces, lo que ustedes no hacen bien acá, de repente en Piura se hace mejor, y entonces en esa batalla ganan los piuranos. Y lo que ustedes hacen mejor que los piuranos, ganan ustedes. Entonces, es una competencia permanente. ¿Cuál es la mejor forma de estar preparado? Es estudiar. Por eso es que me congratulo de venir aquí, a inaugurar este colegio, y me congratularé de seguir inaugurando esos colegios que se han quedado aguantados en las trabas burocráticas o en las mañocerías políticas, de por una medida populista, por sacar votos. Le pongo un colegio como sea, sin saber cuánto va a costar. Y eso no se puede hacer, porque esa es plata de todos nosotros. Un presidente no se puede dar el lujo de sacar la plata sin saber cuánto va a costar, porque esa plata es de todos. Si fuera mi plata, no hay problema, yo saco mi billete y la pongo. Pero cuando es de todos, hay que rendir cuentas. Ese es el fundamento de la democracia y de las buenas prácticas, la rendición de cuentas. Es por esto que nosotros tenemos que trabajar así. Sacar las cosas como tienen que ser. Yo no he venido a hacer mi simpatía. Lo que he venido es a decir las cosas como tienen que ser. Porque para eso me eligieron a mí el presidente, para hacer las cosas como tienen que ser, y no como uno quisiera que sean. Así que aquí en Lambayeque, en Lambayeque, yo me comprometo a sacar adelante los proyectos siempre y cuando tengan viabilidad, siempre y cuando estén bien hechos. Y de esa manera, yo me constituyo acá, Humberto, como un soldado más para servir a Lambayeque, a sus alcaldes. Pero, con esas condiciones, con esas condiciones que he planteado. La educación, como he dicho, hoy día está dando un salto tremendo. Como nunca, se está invirtiendo en educación. Hace ya más de una década, se planteó un acuerdo nacional de partidos, de fuerzas políticas, para aumentar en 0.25% del Producto Bruto Interno, el presupuesto educativo, por cada año. Eso nunca se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué el Estado no quiso o tuvo miedo de superar la valla del 3% del Producto Bruto Interno para educación? ¿Por qué? Porque como éramos un país desigual, como éramos un país primario exportador, la educación se convirtió en un gasto y no en una inversión. Porque un país minero, fundamentalmente minero, fundamentalmente exportador de harina y pescado, no necesitaba un pueblo instruido. Y es por esto que la educación se convirtió en un gasto. Solo se educaban los que tenían plata, porque ellos iban a administrar después el país. Pero el resto, el resto no merecía educación para ir a trabajar al socavón, al campo o al puerto. Y esto hoy día lo estamos pagando. Porque hoy día tenemos el problema del déficit de educación. Hoy día nos faltan escuelas, nos faltan maestros y nos faltan alumnos. Créanme, nos faltan alumnos. Porque tenemos un porcentaje de jóvenes que desertan, abandonan la secundaria. Porque no la encuentran práctica. Porque tienen que salir a trabajar. Y esto nos hace un daño a todos, como sociedad, como país. Porque si no resolvemos el problema de la educación, entonces no habrá un futuro viable para el país. La educación ya no puede ser un gasto. Tiene que ser una inversión. Porque no podemos invisibilizar a la gente pobre. No se puede invisibilizar a los hijos de los campesinos, a los hijos del pueblo. También tienen que tener educación. Por eso es que nosotros sí nos hemos atrevido a aumentar no un cuarto de punto, sino medio punto del Producto Bruto Interno le hemos metido este año en educación. Son más de 4.000 millones de soles que estamos inyectándole a educación para que los 50.000 colegios aproximadamente de la República todos tengan mantenimiento para mejorar el sueldo de los maestros. Para crear un sistema nacional de becas que hoy día les da a través de beca 18 beca Presidente de la República beca BRAEN beca Licenciados estamos dando más de 32.000 a jóvenes más de 32.000 becas a jóvenes de condiciones de pobreza pobreza extrema que si no hubiera este sistema nacional de becas no estarían estudiando estarían de vendedores ambulantes quién sabe de qué estarían. Hoy día le estamos dando la oportunidad a esos 32.000 jóvenes y este año vamos a aumentar y vamos a superar los 50.000 porque tiene que ser así necesitamos invertir en la educación para cambiar a nuestra sociedad y para luchar contra la pobreza también también lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo es la mejora la mejora a través de la reforma magisterial crear una una carrera la idea no es que ningún maestro se quede en la calle como escuché a una directora o una maestra tenemos que resolver estos problemas pero necesitamos exigirnos para que sea meritocrático tenemos que exigirnos porque eso va a beneficiar ¿a qué va a beneficiar? Así es a nuestros hijos a nuestras hijas es por esto que vamos a seguir invirtiendo en la educación y para el próximo año Dios mediante inyectaremos medio punto más del producto bruto interno para que nos pongamos recién a saldar la vieja deuda que tenemos con las futuras generaciones en materia educativa pero un país no puede solamente tener la educación y no ver la salud cuando entraba un señor me dijo compatriota mire el seguro social vamos a hablar con con la presidenta de salud para ver este problema de la buena atención que requieren nuestros familiares porque también la buena educación va de la mano con la buena salud es por esto que nosotros hoy día en este gobierno lo que hemos hecho es asegurar a todos los niños de la primera infancia de 0 a 3 años con el seguro integral de salud de tal manera que los hijos de los pobres estén coberturados con un seguro el que tiene plata que pague su seguro pero que hay de los que no tienen plata a ellos por ellos nos estamos preocupando por lo que esa voz que no se escucha muchas veces porque está al final de la cola los últimos serán los primeros y nosotros estamos trabajando para que los que están al final de la cola los más pobres los extremadamente pobres sean coberturados por el Estado sean coberturados por este gobierno porque este gobierno trabaja fundamentalmente para los de abajo para los de abajo no solamente no solamente nos movemos en el plano horizontal de la política sino vamos a donde no van la clase política vamos a los de abajo este presidente va viajando permanentemente por el país para visitar los pueblos para ver sus obras para que haya justicia estamos trabajando de esa manera estamos trabajando de esa manera pero vamos a seguir vamos a seguir avanzando porque nosotros creemos en la inclusión social nosotros creemos que el Estado no debe tenerle miedo a subir las alturas no debe tener miedo de subir la cordillera y llegar a la Amazonía el Estado no puede tener soroche el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional porque si no se crean economías ilegales economías informales y la falta de Estado hace que sea ingobernable algunas zonas del país estamos recuperando el país y este gobierno es el gobierno de la inclusión social también está consolidando lo que es la política social cuando llegamos a gobierno no había una política social lo que había eran programas sociales teníamos unos cuantos programas sociales hoy día en este gobierno se ha puesto por ejemplo pensión 65 cuando tenía pensión 65 antes de este gobierno nuestros adultos mayores con este gobierno se creó beca 18 con este gobierno se creó jali huarma con este gobierno se ha creado cuna más con este gobierno hemos creado el fondo de inclusión social energético porque el tema de la energía es un tema fundamental hoy día el Perú no tiene el problema de la inseguridad energética lo que tiene hoy día el Perú es el reto de caminar hacia lo que es la solvencia energética ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el Perú dentro de unos años será un país exportador de energía tenemos por ejemplo el gas de camisea tenemos gas en el zócalo continental y hoy día después de décadas estamos construyendo el gasoducto surperuano para sacar ese gas construir el primer polo petroquímico de la costa sur del pacífico pero mientras tanto la gente dice yo quiero el gas barato y efectivamente tenemos derecho a tener ese gas barato por esto es que nosotros instamos a los gobiernos regionales y a los municipios coordinadamente con el ministerio de energía y minas a trabajar lo que son las redes de gas doméstico las redes domiciliarias y el gobierno central es el que tiene que llevar el gas comprimido sea en ducto o sea o en camiones cisternas tiene que llevarlo a las regiones para que de allí sea distribuido pero hay gente que puede decir bueno eso va a demorar unos años sí va a demorar unos años va a demorar unos años pero mientras tanto ya estamos dando el fondo de inclusión social energético el FICE que tiene hoy día más de un millón de beneficiarios y para el 2015 queremos superar largamente esta cifra porque el FICE es un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas para las familias pobres y extremadamente pobres eso antes no había hoy ya lo tienen y lo vamos a seguir expandiendo porque nuestra preocupación es la preocupación de ustedes nuestra preocupación es tu preocupación y por eso que tenemos que trabajar juntos hermanados más allá de camisetas políticas partidarias hoy día acá todos sin excepción nos ponemos la camiseta lambayecana esa camiseta que nos permite hermanarnos y nos permite trabajar juntos como compatriotas para sacar adelante los puentes las carreteras los temas de agua y desagüe la electrificación rural incahuasi ya tiene su juntos porque estamos trabajando ya en incahuasi nos hemos metido en incahuasi y quiero decirles a todos ustedes que este gobierno con este presidente va a seguir recorriendo el país y va a seguir trabajando de la mano de ustedes por lambayeque y para lambayeque desde aquí les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine que la próxima vez también viene aquí para saludarlos a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes que viva Chiclayo que viva Lambayeque que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias